Posterior a un presunto allanamiento ilegal ejecutado por miembros de la Policía Nacional, Rosa Martínez denuncia que los uniformados han amenazado a uno de sus hijos, Anthony, mejor conocido como Toño, porque éste se ha negado a darle dinero por compra de motores robados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.